Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a Plain Ridge Casino. Como siempre, haciendo lo mejor y entregando siempre lo mejor de mí para poder ganar la pelea. Con alrededor de 2.000 espectadores que se dieron cita al casino Plain Ridge Park, a Góngora no le costó trabajo vencer a su oponente en la categoría de 168 libras. Carlos envió un mensaje a todos sus seguidores. Un saludo fraterno a Ali TV, que siempre está en seguimiento de toda la actividad internacional, las peleas que he hecho. Y mi pelea en sí va dedicada para Karina Mamarandi, mi señora, y en sí mi hijo Joel, y en sí a toda la ciudadanía de Napo. Espero que les haya gustado y ver esta pelea. Un saludo. Promete seguir alcanzando conquistas en su carrera boxística y continuar manteniendo en alto el nombre de nuestro país. Ali TV, la televisión pública de Napo. Y right there, that left hand was actually blocked by Demetrius Walker, yet it still knocked him down. Referee calls a halt to this contest. A first round TKO for Carlos Góngora in his initial foray as a member of Murphy's Box. Gracias. Gracias.